hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez de naruto hijo de goku y mikushin antes de comenzar con los vídeos lamento de no subir vídeos y también para informarles que ya me cree un grupo de telegram prácticamente lo quería hacer de whatsapp pero no se pudo más conveniente de telegram ya que ahí estaré subiendo los los fanfics que tiene el lema más 18 y todo ello ya prácticamente me cree este grupo prácticamente un tipo canal ya que la mayoría de los fanficteros suben esa clase de contenido aparte ya que justamente youtube no lo permite ni ni nada de eso ya y también para pedirles que sigan para que sigan la página de facebook que ahí estaré subiendo también los fanfics ahí bien puede ser con imágenes no con imágenes y también para saber qué tipo de fix voy a subir también tengo algo algo pendiente que subir en web base lo prometí a un seguidor que iba a ser una de naruto hijo de la diosa de la destrucción del universo 2 eres combinado aunque suena algo raro pero me animé y lo voy a crear justamente espero que el suscriptor y seguidores vea este vídeo y me escuche y que me perdonen y que me perdone por no subir el resto a wap pad ya ya que como le dije en la comunidad de youtube que no estoy teniendo comunidad por la lluvia que se está haciendo acá en mi país y nada más que decir espero que les espero que les guste la segunda temporada obviamente que se suscriban le den un buen like y para seguir trayendo más contenido más vídeos más historias al canal sin nada más que decir comencemos capítulo 1 regreso a casa y el recate del cacercaje era una mañana como ninguno traen la aldea de la hoja las hojas de los árboles caían con el soporte de la hoja que se han cumplido del aire pero pronto se ve una pequeña silueta que corría a cuatro patas pero detrás venía tres siluetas que eran grandes que seguían al más pequeño dos de las siluetas logran acorralar a la más pequeña oye con o amaru tenemos el objetivo acorralado dijo una chica de color castaño y tenía dos marcas en la mejilla de forma de pequeños círculos de color rojo rápido que nos va a escapar dijo la otra silueta que era un chico y que utilizaba anteojos y era muy nervioso no hay problema fue el grito de un chico castaño con una bufanda larga de color azul este callo encima del gato y el gato de la desesperación comenzó una pelea que obvio ganó el castaño si ya tenemos a este travieso decía con o amaru mientras el gato le rasguñaba la cara momento después nos encontramos en la oficina donde se dan las misiones para los ninjas lobatos donde el equipo con o amaru cumplieron la misión exitosamente y entregaron al gato tora estos luego salieron por la aldea a pasear un poco vaya ha pasado tiempo desde oía esas palabras que con o amaru hacia naruco decía iruka y también había oído que se había ido a entrenar con su madre kusina igual que satsuki dijo de nuevo iruka si ya es hora que regresen a casa no creen decía shizune si la aldea de la hoja necesiten que regresen ya que están pasando muchas cosas que para que ellos estén lejos decía tsuna de la cual era la quinta okage pasamos a otro sitio a las afueras de la aldea se veía dos siluetas la cual era una rubia junto con una peli roja las cuales estaban caminando directo hacia la aldea estas estaban cruzando las enormes puertas de la aldea ante la atenta mirada de los que vigilaban la puerta la cuales estaban asombrados oye crees quien yo creo que es si así es en la aldea vaya ha pasado dos años y medio dijo una chica rubia con marcas en las mejillas así es me pregunto si mi koto y su hija ya están en la aldea decía una mujer peli roja la rubia vio un poste y lo escaló esta llegar a la cima vaya tan inquieta como siempre antes no me quejo ya que yo también soy así decía la peli roja riendo un poco con la rubia ahora si estoy de vuelta la aldea no ha cambiado en nada he vuelto a casa naruko uzumaki ha regresado a la aldea de la hoja vaya me trae cuanto nostalgia decía la rubia mientras miraba la aldea pero se había fijado en los monte de los okage algo nuevo vaya añadieron el rostro de la abuela tsuna de el okage decía la uzumaki rubia algo asombrada que el tercero haya dejado su puesto de okage oye naruko es hora de ir nos gritaba la peli roja a su hija está bien mamá decía la rubia mientras daba un salto y caía cerca de su madre bien vámonos dijo mientras tomaban rumbo hacia la torre okage por otro lado a las lejanías se veía a dos peli negras azabaches que también se dirigían hacia la torre vaya la aldea no cambio mucho verdad mamá decía una chica peli negra así es satsuki no cambio mucho después de estos años que pasaron decía una mujer también peli negra tú crees que la tonta de naruko ya haya llegado decía satsuki a su madre conociendo a la cabello de tomate creo que si decía mikoto riendo un poco sacando una gota en su hija mejor avancemos decía satsuki mientras avanzaba para llegar a la torre por otro lado se ve a dos sujetos que caminaban por el desierto estos tenían una capa negra con nubes rojas y traían puesto unos sombreros de paja que le cubría el rostro que llegaron a una cueva pero si te dabas cuenta dentro de la cueva se encontraban ninjas que estaban cuidando una entrada volviendo a konoha tanto la familia uzumakis y uchias ya dieron su reporte y ahora se encontraban en un campo de entrenamiento para mostrar sus avances en estos años prácticamente como la historia original a excepción que mikoto era la que estaba dando la prueba en vez de kakashi pasamos a otro sitio en el universo 7 del multiverso 1 se encontraba nuestro protagonista meditando está que fue interrumpido por una voz nisan fue el grito de un niño de aproximadamente de 4 a 5 años de edad que se acercaba a nuestro prota o hola taiko como está mi hermanito decía naruto cargando al pequeño híbrido que éste reía nisan vamos a jugar decía el pequeño algo emocionado está bien decía naruto alegrando a su hermano pero será después si ya que tengo trabajo que hacer si decía naruto dándole un toque en la frente con sus dos dedos mientras que el pequeño al oír eso hizo un puchero sacándole una risa a naruto pero en eso aparecieron dos siluetas conocidas y eso se percató naruto a hola mamá hola papá saludaba naruto a sus padres hola hijo hoy te despertaste temprano decía mikoshin tomando a taiko en sus brazos si es que salía a meditar un poco nada más decía naruto haciendo asentir a mikoshin la cual miraba algo raro a su hijo pero dejó esos pensamientos a un lado bien naruto estás listo decía mikoshin mirando a su hijo el cual asentía bien vamos dijo mikoshin entregando a taiko a goku en cual acepto naruto y mikoshin desaparecieron en un pilar de luz multiverso 2 universo 7 nos encontramos en el mundo shinobi y el cual acaba de ocurrir algo importante se trataba que el actual kazekage de la aldea de la arena había sido secuestrado por dos sujetos extraños el cual la aldea de la hoja había ido en su ayuda a los cuales iban mikoto uchiha sensei del equipo 11 kakashi ataque sensei del equipo 7 naruko uzumaki satsuki uchiha anabi yuga 6 sakura haruno como apoyo médico y también iba la hermana del kazekage temari el cual era su guía hacia la aldea de la arena cuando llegaron a la aldea fueron rápidamente al hospital donde se enteraron que el otro hermano del kazekage kankuro fue envenenado el cual sakura estaba ayudando a estabilizarlo el cual lo logró mientras por otro lado kakashi había enviado a su perro de su invocación para rastrear a los secuestradores los cuales los encontraron estos no perdieron tiempo y salieron detrás de ellos con los secuestradores los cuales eran los akashki estos se encontraban dentro de una cueva los cuales ya estaban extrayendo el biju los equipos tanto 7 y 11 se encontraron por el camino al equipo 9 los cuales estaban conformados por su sensei maitoge y sus alumnos rogler neji y uga y tente los cuales había llegado a las afuera de la cueva pensando en un plan neji había activado su yakugan para la ver la cueva que vez neji hablo su sensei bueno no puedo ver nada por dentro ya que hay sellos que me lo impiden y esa roca que tapa la cueva también tiene un sello hablo el yuga dando toda la información pero de pronto todo comenzó a temblar y estos estaban asustados al sentir el poder que se desataba y todos miraron hacia la cueva la cual había explotado provocando desastres por el perímetro después de la explosión los equipos volvieron a donde estaba la cueva la cual ya no quedaba nada de esta pero dentro del humo se notaba una silueta que se dirigía hacia ellos los equipos estaban en posición de combate ante un futuro combate cuando se despejó un poco el humo se dejó ver quién era la de la silueta los presentes estaban sorprendidos al ver la persona parada a unos centímetros de ellos tres personas del grupo las cuales eran mikoto naruko y satsuki las cuales las dos últimas les caían algunas lágrimas de sus ojos al reconocer al chico delante de ellos nanaruto dijeron estas no conteniendo la felicidad que tenían capítulo 2 reencuentro y misión cumplida en el capítulo anterior vimos que naruto había volado la cueva donde estaban los akashiki pero nos vamos unos minutos antes que naruto explotar a la cueva nuestro protagonista había llegado al mundo shinobi junto a su madre bien hijo creo que nos despedimos aquí y volver con tu padre sino que tanto tu padre como tu hermano son un dolor de cabeza hablaba mi cosín tocándose la cabeza sacándole una gota a naruto jeje creo que si bueno madre nos vemos decía el saiyajin despidiéndose de su madre y mi cosín correspondió y desapareció en un pilar de luz bueno creo que es hora de ir a la aldea decía naruto pero éste se percató de una presencia que estaba desapareciendo poco a poco qué está pasando dijo naruto serio para poner dos dedos en su frente y desaparecer éste apareció dentro de una cueva pero se fijó que había una estatua pero en las puntas de sus dedos había siluetas la mayoría eran hologramas pero dos de ellos se les notaba bien su forma uno era un rubio con un parche en el ojo y el otro era un sujeto hecho de madera naruto se quedaba observando que un tipo de cabellera roja que naruto recordaba muy bien que era el chico de los exámenes que se había convertido en una enorme bestia hecha de arena vaya así que le están extrayendo la bestia que está en su interior pero si sigue así el morirá dijo naruto para sí mismo al sentir como la presencia de la bestia se está dirigiendo a la estatua y la presencia del contenedor estaba desapareciendo los akashiki había terminado la extracción del bijú de la primera cola el rubio junto al otro tipo estaba listo para llevarse el cadáver pero todos sintieron una presencia y voltearon hacia la dirección donde se sentía la presencia pero lo que vieron fueron varias ráfagas de ki que le cayeron a todos los presentes incluso le había caído en la estatua haciéndolo desaparecer en una bola de humo naruto a una gran velocidad había cargado el cadáver de gaara mientras se despejaba el humo y todos los akashiki veían quien los atacó quien eres grito el poseedor del rinnegan algo molesto por ser atacado nadie quien te importe decía naruto al poseedor del rinnegan pero alguien lo estaba observando y era un enmascarado quien miraba a naruto con interés ya que jamás los había visto naruto se fijó bien en el holograma que le estaba hablando vaya con que rinnegan hablo naruto fijándose bien en los ojos legendarios así es no podrás ante mí un dios como yo decía el poseedor del rinnegan naruto le caía una gota de sudor por tal ridiculez ya que no sentía poder divino viniendo de él eres un dios por eres uno te haces llamar dios por los ojos para mi opinión cualquiera de las dos es una estupidez decía naruto enojando al líder de akashiki ya me arte de juegos es hora de despedirnos decía naruto creando una bola de ki que hizo volar toda la cueva la mayoría logró escapar pero uno no tuvo tanta suerte naruto salió de la cueva cargado el cadáver de gaara mientras que sentía varias presencias mientras tres presencias que reconocía muy bien es sólo dio una sonrisa de medio lado acercándose hacia las presencias volvemos a la actualidad vemos como los equipos de konoha veían a naruto con sorpresa mientras dos de los equipos se abalanzaron hacia naruto abrazándolo mientras que el saiyan sólo correspondía el abrazo te extrañe mucho decía naruko apegándose a naruto si no sabes cómo te echado de menos decía satsuki también apegándose al saiyan que éste estaba algo rojo por la cercanía se las chicas sino por sus pechos algo grandes ya chicas déjenlo decía mikoto alejando a naruko y a satsuki hola naruto vaya mira cómo has crecido decía mikoto mirando a naruto de forma deseosa y provocativa haciendo enojar a cierta rubia y azabache al resto le salía una gota de sudor por la escena bueno el cacécaje preguntó un peli plata a naruto lo naruto lanzó a gaara a los brazos del kakashi lo cual lo atrapó el peli plata se dio cuenta que el kage estaba muerto kakashi vio al azabache el cual respondió el extrajeron el bijú eso puedo decir por ahora dijo naruto al peli plata el cual asintió entendiendo pero una anciana se acercó al cuerpo de gaara y utilizó una técnica que lo permitirá revivirlo prácticamente como en la historia original después de eso naruto utilizó su teletransportación para llegar a la aldea de la arena para dejar al cacécaje el cual estaba agradecido y después se teletransportó hacia konoha estos llegaron a la entrada de la aldea donde los guardias se asustaron por la repentina estos ignoraron a los guardias y pasaron hacia la aldea para dar el reporte del rescate del cacécaje y del retorno de naruto pasaron unos minutos de caminata hasta llegar hacia la torre los otros equipos se retiraron sólo quedando el equipo 11 y satsuki ya que éste era perteneciente del equipo 7 estos tocaron la puerta de la oficina del okage y se oyó un pase de adentro estos entraron para sorpresa de tsuna de que hayan llegado muy rápido de la misión tsuna de se paró de su escritorio parándose al frente de los equipos y díganme qué pasó y por qué están aquí muy rápido decía tsuna de algo curiosa hay sensei no sea así decía mikoto juguetona o acaso dudas de mi equipo decía nuevamente esta tsuna de alza una ceja viniendo de ti mikoto si por eso envié a kakashi contigo decía su ande con algo de gracia haciendo deprimir a mikoto y algunas burlas de su hija pero de pronto tsuna de sentían como la abrazaban de por detrás ésta tenía el ceño fruncido y se dio vuelta para encarar al que la estaba abrazando se llevó una gran sorpresa al ver al saiyajin ai al frente de ella na naruto decía tsuna de sin salir de la sorpresa hola tsuna de cuánto tiempo decía naruto saludando a la senju tsuna de saliendo de la sorpresa ésta se separó de naruto vaya mocoso fíjate cuánto has crecido decía su ande viendo a naruto de pies a cabeza ésta escucho algunos gruñidos está miro de reojo y vio a naruto y satsuki celosas pero ésta volvió al tema importante y díganme cómo les fue en la misión decía tsuna de nuevamente si hablas del rescate al contenedor del mapache está completado decía naruto haciendo caer una gota de sudor a todos tsuna de ya se daba una idea de lo que pasó y sólo suspiro y déjame adivinar usaste de tu técnica de tele transporte para llegar más rápido no decía tsuna de al saiyajin pues así fue dijo naruto haciendo nuevamente suspirar a tsuna de bueno se pueden retirar y estén atentos para la próxima misión dijo tsuna de haciendo asentir a todos y para acto siguiente retirarse de la oficina del okage ya saliendo nuestros protagonistas iban caminado por la aldea naruto iba observando la aldea dándose cuenta que no ha cambiado en nada vaya la aldea no ha cambiado mucho decía naruto mirando verdad que sí cuando llegué también tuve la misma impresión decía naruco alegre como siempre no hagas mucho ruido naruco que eres molesta decía satsuki a la rubia uzumaki la cual se había enojado quiero que lo repitas cabeza de cuervo mal formado decía naruco a la uchi a la cual también se había enojado ambas empezaron a discutir siendo observados por los aldeanos y esto incomodó al saiyajin el cual se acercó hacia las chicas y las cargo alejándose de los aldeanos que veían aún la pelea y un amikoto que venía atrás de ellos seguidos por anabi la cual negaba con la cabeza por el comportamiento de sus amigas por el camino se despidieron de anabi que tenía que volver a su clan y siguieron su camino estos llegaron a un complejo que en el centro había un símbolo de forma de remolino dando a entender que le pertenece al clan uzumaki ya llegué gritaba naruco entrando rápidamente al complejo de pronto salió una mujer de cabellera roja dando a entender que era la madre de naruco bienvenida naruco como te fue en la misión decía kusina a su hija si nos fue bien y aparte nos encontramos con alguien decía naruco apuntando hacia naruto kusina al ver al chico lo reconoció y no se la pudo creer naruto decía kusina viendo al chico delante de ella el cual este asintió kusina sólo pudo acercarse y abrazarlo ya que gracias a él estaba viva y junto a su hija naruto se extrañó por el comportamiento de la peli roja y sólo correspondió el abrazo cuánto tiempo kusina como has estado decía naruto hacia la peli roja kusina separándose del abrazo he estado bien y porque no pasas entren decía kusina a los presentes que sólo pasaron adentro pasamos a otro sitio en la nueva guarida de los akashiki estaban nuevamente las siluetas pero faltaban uno de ellos maldición perdimos asasor y en la explosión de ese maldito decía un rubio enojado tranquilízate de idara senpai toby cree que esa explosión fue genial decía un enmascarado actuando de forma de un niño cállate toby mis explosiones son mejores gritaba de idara enojado ya basta de sus tontas discusiones decía el líder veo que la explosión de la cueva que provocó la muerte de sasori decía un sujeto con forma de tigurón y el chico aparenta más de que lo aparenta decía la hermana de satsuki kiyomi uchiha cuando lo veo le daré su cabeza al mi dios jasin decía un peli blanco cállate idan y además ese dios no existe decía un tipo también peli blanco y que utilizaba mascarilla oh kakuzu no digas eso y aparte se ves que también tienes que rezar decía idan animado cabreando a su compañero ya cállense grito el poseedor del rinegan haciendo que todos presentaran atención bien escuchen bien decía el líder saben dentro de poco el tres colas se volverá a reformar ya que el antiguo hinchuriki del tres colas murió hay que aprovechar que el biju no tiene contenedor decía el líder haciendo asentir a todos bien de idara y toby les encargaré eso decía el líder a los miembros de su organización que porque me toco con este idiota reprimino de idara a su líder no sea así de idara senpai sabe que a usted lo quiero decía toby con voz de niño chiquito ya basta de tonterías vayan comenzando la misión que les encargue decía el líder mirando a los dos miembros que estos asintieron uno con resinación y el otro contento que realizaría una misión con su senpai iri casi me vuelvo cabro por eso xdd tanto de idara y toby se retiraron de la nueva base dirigiéndose para su próxima misión capítulo 3 elemento viento y la primera víctima de akashiki ya habían pasado algunas semanas y en la aldea de la hoja estaban ocurriendo extraños sucesos y de eso el prota no lo dejó pasar ahora mismo nos encontramos en un campo de entrenamiento algo alejado de la aldea donde ciertas uzumakis estaban entrenando y el saiyajin sólo observaba cómo era el entrenamiento y de que se tratara el entrenamiento decía naruto algo curioso verás naruto naruto tiene una técnica llamada rasengan es algo similar a tu aura esfera pero a esta técnica está incompleta decía kusina al saiyajin que comprendía un poco oye mamá como que el rasengan está incompleto decía naruco algo dudosa verás mi niña al rasengan le falta agregarle chakra elemental como lo son el fuego viento rayo agua y tierra cualquiera de esos elementos tienes que agregarle al rasengan pero primero hay que saber qué afinidad eres decía kusina para entregarle un papel de chakra y esto decía naruco mirando el papel que le dio su madre verás naruco ese papel que tienes ahora es especial que te ayudará a descubrir qué afinidad eres decía kusina a su hija la cual asintió agrega un poco de chakra para comprobar decía kusina algo curiosa de qué afinidad era su hija naruco hizo lo pedido y puso un poco de su chakra en el papel y éste se cortó a la mitad sorprendiendo tanto como a la madre como a la hija vaya con que tu afinidad es viento decía kusina algo sorprendida y eso es bueno o malo decía naruco nerviosa la verdad puede ser bueno decía naruto llamando la atención de ambas féminas porque lo dices decía kusina algo confusa bueno el viento pude variar de cómo lo utilices y tiene una gran ventaja de ello ya que si combinas tu técnica rasengan con el elemento viento podrías matar a alguien oa varios ya que podrías ganar tu cuerpo de manera celular decía naruto dando una lógica tienes razón decía kusina algo pensativa en los beneficios podría obtener su hija y a qué te refiera con celular decía naruco algo confundida bueno a lo que sé que si combinas tanto el rasengan y el elemento viento el ataque podría dañar no sólo el cuerpo sino de manera celular decía kusina viendo a su hija que aún seguía confundida esto sacó una gota en la cabeza a kusina ya que no había entendido bueno naruco para ser más directo podrías dañar tanto por afuera y dentro del cuerpo eso dañarías tus células y podrías morir de inmediato decía naruto a la rubia que por fin entendió y que estamos esperando hagamos lo decía naruco emocionada está bien empecemos decía kusina mientras que su hija hacia un montón de clones de sombras pasamos a otro sitio en una parte del país del fuego estaba el equipo 10 con algunos ninjas que los acompañaban estos estaban buscando al asesino de unos de los aliados de la aldea que estos estaban en su búsqueda más alejados de ahí se encontraban dos akashki estos estaban con los ojos cerados y con dos dedos alzados estos estaban mandando su conciencia a la nueva base de los akashki ya que habían capturado al contenedor de la bestia de dos colas que justamente le están extrayendo para eso nos llamaste sólo para extraer al dos colas hablo y dan algo molesto deja de quejarte y continúa con tu trabajo hablo kakuzu que tú también deberías quejarte kakuzu hablo y dan a su compañero en eso hablo el poseedor del rinegan contando sobre el objetivo de akashki y sobre las guerras que siempre llevan las grandes aldeas y los servicios económicos que requiere akashki a tú sólo quieres dinero eres igual a avaricioso que kakuzu que sólo le importa el dinero decía y dan tal vez pero eso no sólo se requiere dinero sino el verdadero objetivo en akashki ya que estás en esta organización tendrás que colaborar decía el líder ya está bien pero date prisa en la extracción ya que tenemos a los tarados de la hoja detrás de nosotros hablo y dan mientras que los demás asentían continuando con la extracción horas después nos encontramos con nuestro prota que observaba a cierta rubia uzumaki que se esforzaba pero cada vez que intentaba combinar el rasengan con el estilo del viento terminaba fracasando la uzumaki cayó al suelo agotada ya no puedo más decía naruco agotada mientras respiraba pesadamente en eso kusina se acerca a su hija sabía que algo así ocurriría decía kusina es algo imposible mantener el rasengan con unos de mis clones y tener que agregar el elemento viento se me hace algo complicado decía naruco deprimida vaya hija no sueles actuar de esa manera decía kusina viendo a su hija y dígame una cosa usted puede ver a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo decía naruco a su madre en eso kusina se sorprende yo creo que si se podría decía kusina ante la atenta mirada de la rubia que estaba confundida en eso kusina hace un clon de sombra ya estoy viendo a la derecha decía la kusina original mientras miro a la izquierda dijo el clon en eso naruco se le vino una idea eso es ya lo tengo decía naruco feliz que tienes decía kusina impresionada por el cambio tan repentino de su hija en eso naruco hace un montón de clones de sombra momento después nos encontramos con dos miembros del equipo 10 quienes eran el el sensei azuma sartobi y el otro era shikamaru nara y lo guardias izumo y kotetsu hasta que azuma lanzó shuriken a idan que este los desplegó con su guadaña pero en eso izumo y kotetsu aparecieron al costado de idan que este último lo quería esquivar pero uno sombra lo estaba reteniendo y este fue atravesado por unas espadas hay eso duele quién rayos son ustedes hablo idan dejando impactados a todos como puede estar hablando herimos órganos vitales hablo kotetsu no digas tonterías aparte ya basta me molestan decía idan viendo a sus atacantes pero como es inmortal decía izumo algo choqueado que no es obvio imbécil y repito mi pregunta quién son ustedes decía idan pero vio a zuma pero este se fijo en su cintura que traía una bufanda con un símbolo ese símbolo es de los guardias shinobi o como se llamen jaja estupendo parece que vamos a tener que regresar a ese apestoso centro de recolección a la idan jiriku decía a zuma en sus pensamientos al recordar a su amigo calvito aquí una foto xd somos shinobis de la aldea de la hoja tenemos órdenes de arrestar o eliminar a los akashiki tenemos informes que siempre operan en pareja mi idea original es acabar con uno y así poder capturar al otro pero creo que nuestro plan tendrá que cambiar decía a zuma sacando sus cuchillas así que es una casca sus poderes son increíbles mi sombra pinchante no es suficiente decía shikamaru en sus pensamientos jejeje pero qué mala suerte temo que escogieron al equivocado para empezar decía idan sonriendo tu pareja donde está decía a zuma en eso una explosión se oye y sale shikamaru y atrás venia kakuzu en ese idan ve que el jutsu de sombra desapareció estos libre de su jutsu decía idan alegre en eso a zuma se interpone en frente de kakuzu y zumo kotetsu retrocedan mando a zuma los antes los usodichos se apartaron rápidamente ese de en medio es por lo visto ya te interesaron las recompensas idan decía kakuzu a su compañero en eso idan atrae su guadaña kakuzu no te metas en este quiero a eso 3 para mi ritual y después son tuyos decía idan muy bien pero no te distraigas o podrías morir decía kakuzu a idan no de nuevo ya basta con eso quieres decía idan haciendo un diagrama con su propia sangre créeme que me encantaría que alguien pudiera matarme pero eso no es posible dijo idan terminando de hacer su diagrama en la aldea de la hoja se ve a nuestro prota que veía a tres rubias dando entender que algunas son clones que la uzumaki original sostenía un rasengan pero éste tenía pequeñas aspas alrededor vaya así que mi clon de sombra te dio la iniciativa e decía kusina viendo la creación de su hija claro sólo naruko tiene la habilidad con los clones de sombra para que un método así funciones decía naruto en sus pensamientos viendo a su rubia amiga oye naruko decía naruto a la uzumaki rubia si narukum decía naruko algo apenada de como lo había llamado al peli negro naruto se sonrojo un poco pero se recompuso en eso naruto extiende su mano y de ésta se crea el aura esfera bueno naruko esto es simple ambos chocaremos nuestras técnicas yo con mi aura esfera y tú con tu nueva técnica lista dijo naruto haciendo a sentir a la uzumaki que se está preparando ahora grito naruto para abalanzarse hacia la uzumaki que ésta se fue contra naruto ambas técnicas chocaron que se produjo una explosión cuando se despejó el polvo y se dejó quién era el ganador capítulo 4 la muerte de azuma salutobi en un campo de entrenamiento se había oído una fuerte explosión naruto y naruko habían chocado sus técnicas que provocó una fuerte explosión cuando se despejó el polvo se dejó ver quién era el vencedor naruto se fijó su mano y se sorprendió ya que su mano estaba algo quemada pero se iba curando poco a poco con naruko ésta estaba impresionada por su logro en su nueva técnica pero de pronto le agarra un fuerte dolor en la mano por causa del aura esfera kusina al darse cuenta de eso se acercó rápidamente a su hija para ayudarla qué pasa naruko decía kusina preocupada no es nada mamá sólo que me agarra un fuerte dolor en la mano pero ya se me está pasando gracias al chakra de ella decía naruko dando una indirecta de quién se trataba entiendo mejor vamos con naruto a ver si está bien decía kusina acercándose al saiyajin que estaba sentado en el suelo y dime naruto estás bien decía kusina acercándose al saiyajin si si estoy bien sólo que es la primera vez que una técnica pueda superar a mi aura espera decía naruto hacia la pelirroja que asintió pero en eso un ambu cayó donde estaban entrenado cosa que extraño la pelirroja que se acercó al ambu el ambu le dio una información que la dejó impactada y se retiró kusina se acercó a los jóvenes que estaban hablando debemos pausar el entrenamiento por hoy decía kusina sería que sucede mamá decía naruko algo preocupada algo acaba de pasar no es así decía naruto a kusina que ésta asintió bueno azuma saluto virijo la pelirroja que dejó un silencio profundo en el campo de entrenamiento momentos antes con azuma y shikamaru estos estaban heridos pero el que estaba en mal estado era azuma ya que iba uso su técnica especias que entre más heridas tenía más lo recibía azuma shikamaru veía como era como su sensei era herido este intento acercarse para ayudarlo pero no podía ya que tenía el tubillo lastimado y dan que estaba en una extraña transformación este agarró su guadaña y se la clavó en sí mismo causando el efecto en azuma que cayó al suelo moribundo esto causó el impacto en shikamaru y los dos ninjas acompañantes ver caer el cuerpo del hounin al suelo en ese momento llegan los refuerzos y el equipo restante del equipo 10 y no y choji los akashis se retiraron ya que no querían perder más tiempo y no se acercó rápidamente a su sensei intentando curarlo pero no surtía mucho efecto no pasa nada y no ahora entiendo porque el cuarto hizo lo que hizo decía azuma pero como siempre tarde demasiado en darme cuenta decía nuevamente este en eso azuma se acerca a shikamaru y le dice algo en la oreja que dejó impresionado a shikamaru y en eso azuma deja caer el cigarrillo que tenía en su boca dando a entender que acaba de morir momento actual todos estaban en el cementerio de konoha para el entierro de azuma los más tristes eran el equipo 10 que algunos de ellos se aguantaban las lágrimas por la partida de su sensei pero la más afectada era una peli negra de ojos rojos que no paraba de llorar por la partida de su amado kusina y mikoto junto a sus hijos también estaba para brindar apoyo al tercero kage que estaba presente en el funeral de su hijo un poco alejado estaba naruto sentado en una rama de un árbol mirando el evento pero de pronto se acercó una rubia y una peli negra no tienes que darme ánimos sunade decía naruto mirando de reojo a la rubia kage haya quisieras mocoso no he venido por eso decía tsu ande con una sonrisa de medio lado vaya y yo que me quería desahogar en esas grandes cosas decía naruto mirando los pechos de tsuna de cosa que la sonrojo y la enojo shisune sólo reía por la situación mocoso insolente tengo la suficiente edad para ser tu madre o tu abuela decía tsuna de algo molesta hay eso que mi madre tiene millones de años decía naruto en sus pensamientos naruto hizo aparecer su bastón y lo apuntó hacia tsuna de la esta se asustó pero fue rodeada de una luz verdosa y desapareció que me hiciste decía tsuna de algo curiosa quítate la transformación que te hace ver joven decía naruto asombrando a la rubia y a la peli negra como es que sabes de ello decía tsuna de nerviosa sólo quítatelo decía naruto calmado está bien en los ojos de la zabache y vio nada malo ésta sólo dio un suspiro y hizo un signo con la mano que la cubrió una nube de humo cuando se despejó el humo la mandíbula de shisune calló al suelo al ver a su maestra tsuna de sama decía shisune en estado de shock tsuna de cuando abrió los ojos y ésta sentía un cambio en su cuerpo ésta ya no sentía esos dolores de espalda que tenía siempre y se sentía más ligera que me hiciste decía tsuan de mirándose por todo el cuerpo mírate a un espejo decía naruto tsuna de la cual recibió un espejo de mano por parte de shisune la cual seguía asombrada cuando tsuna de se miró al espejo se quedó asombrada por lo que veía y volteó a ver a naruto que le estaba sonriendo mejor dame las gracias luego y dime qué querías decía naruto viendo nuevamente el entierro sólo quiero que cuando llegue el momento quiero que te deshagas de esos dos akashuki decía tsuna de con seriedad naruto quien seguía viendo el funeral volteó a ver a tsuna de está bien sólo la información de dónde se ubican exactamente decía naruto a la quinta que sólo asintió está bien te informaré de al tanto de esos dos decía tsuna de para posteriormente irse al funeral en eso shisune se acerca que planeas hacer naruto kun decía shisune al saiyajin que sólo se mantenía en sus pensamientos no lo sé lo que estoy seguro con naruco y nuestro poder derrotaremos a esos miserables decía naruto a shisune la cual se sorprendió por lo dicho del saiyajin por otro lado se encontraba ida nikakuzu descansando vaya que molestos eran los de konoha decía ida aburrido mejor cállate tarde o temprano vendrán por nosotros así que no bajes la guardia dijo kakuzu a ida que sólo bufo y ten esto dijo kakuzu lanzando de una banda ninja vaya mi bandana así que tú la tenías se ve decía ida a su compañero que sólo frunció el seño eres un chico muy lindo sabías eso decía ida a kakuzu que éste comenzó a combinar o llevamos sólo fue una bromita decía ida detrás de kakuzu cállate o te mato decía kakuzu causando una pequeña risa de ida que siguió a su compañero capítulo 5 la caída del dúo inmortal era una día como cualquiera en la aldea de la hoja naruco y kusina seguían entrando para mejorar del nuevo hutsu pero eso no era lo importante ya que vemos al equipo 10 en medio de un bosque junto a kakashi que era el líder del equipo 10 por tiempo limitado shikamaru estaba ideando un plan para derrotar a los dos akashiki ya que como éste había visto algunas habilidades de éstos en konoha se ve a nuestro protagonista estando en una pelea de práctica con naruco la cual ésta tenía algunas complicaciones en darle un golpe al saiyajin vamos naruco eso es todo decía naruto con una sonrisa molestando algo a la rubia uzumaki que nuevamente se lanzó a golpear a naruto naruco en una pelea tienes que ver las habilidades del oponente y predecirlos dijo naruto para parar un golpe de naruco y darle una patada en el pecho que la sacó volando ay eso me dolió se quejó la uzumaki por la patada del saiyan te enfadas rápidamente naruco gracias a ese enojo tu oponente lo puede aprovechar a su favor al momento que bajas la guardia tal como lo acabo de hacer contigo decía naruto a la uzumaki la cual solo buzo pero ella sabía que él tenía razón no te enojes hija sabes que tienes algunos errores en tu estilo de pelea y lo sabes bien dijo kusina viendo a su hija que estaba pensativa y qué tal si practicamos el poder del zorro decía naruco feliz no naruco para que puedas utilizar el poder de tu hijo necesitas fortalecer tu cuerpo ya que el poder del zorro es muy grande para que tu cuerpo lo soporte decía naruto a la rubia uzumaki que ésta solo infló sus mejillas sacando una gota en el saiyan y en dónde estarán ahora mikoto y satsuki decía naruto confundido ahorita ellas están haciendo un favor al ahogaje dijo kusina al saiyan que éste asintió bueno naruco alguien va a venir para entrenar decía kusina con una sonrisa y quién es mama decía naruco confundida cuando esté acá lo conocerás ya que está en espionaje ya que está que sacan información sobre akad kishi también haciendo sus estúpidos libros pervertidos dijo kusina pero lo último se lo dijo para sí misma está bien mama decía naruco con una gota en la nuca pero en eso las dos voltean a ver a naruto que éste está flotando en posición de loto que están haciendo naruto decía kusina confundida ya comenzaron a pelear dijo este para gran función de las féminas me refiero que el equipo 10 junto a kakashi ya empezaron a pelear con esos sujetos que mataron a asuma decía naruto para sorpresa de las uzumakis y como sabes eso decía kusina sería puedo sentir las presencias a largas distancias así que puedo sentir la energía de kakashi junto a sus acompañantes y parece que uno de ellos se separó junto a uno del equipo 10 parece ser shikamaru creo que quiere tomar venganza por lo de su sensei decía naruto a las féminas que están abrieron los ojos hay que ir allí decía naruco preocupada si tienes razón hay que eliminar a esos dos sujetos ya que no quiero que esos dos tipos sean un problema más adelante dijo naruto bueno vamos donde la okage para informar de esto decía kusina para abrazar a naruto junto a su hija naruto se extraño por el extraño afecto que haces decía naruto confundido esperando que teletransportes para llegar más rápido decía kusina con una sonrisa me usan de transporte decía naruto con una gota para acto siguiente poner sus dedos en la frente para teletransportarse en la torre okage vemos a tsuna de haciendo el papeleo pero se le notaba frustradas maldito sensei porque me tuvo que elegir como okage decía tsuan de molesta hasta que escucho un sonido y miro al frente y abrió los ojos viendo a naruto junto a las dos uzumakis hola tsuna de qué onda decía naruto feliz jeje hola abuela suande decía naruco con una sonrisa a tsuna de le salía una vena en la frente por como la llamo la rubia y bien que hacen aquí decía tsuna de molesta pero en eso naruto se puso serio captando la atención de la rubia kage bueno tsuna de ya comenzaron decía naruto serio suande abrió un poco los ojos ya que había entendido lo que quiso decir de la zabache ya veo bueno como te dije ese día quiero que te deshagas de esos dos decía tsuna de sería está bien me llevaré conmigo a kusina y naruco decía naruto serio está bien se pueden retirar dijo tsuna de para ver como naruto desapareció en la teletransportación con kakashi junto a él se encontraba ino y shouji viendo a su contrincante que estaba al frente que junto a este se encontraba criaturas hechas a partir de los hilos de su cuerpo kakashi había eliminado algunas de esas criaturas con su cuchilla relámpago ninja que copia pagarás por destruir algunos de mis corazones decía kakuzu encima de kakashi a punto de matarlo pero en ese momento kakuzu sintió un fuerte dolor en su pecho dándose cuenta que perdió otro corazón quedando con dos corazones pero qué fue lo que sucedió decía kakuzu impresionado por lo que acaba de ocurrir veo que funcionó dijo kakashi para sí mismo por otro lado se ve a shikamaru tirado en el suelo y al frente de éste estaba idan atravesándose el pecho jajaja no ves eso te pasa por confiado reía idan locamente shikamaru aprovechó que idan estaba de espalda y se levantó rápidamente y se abalanzó contra idan que éste se dio cuenta pero ya era demasiado tarde antes de que su cabeza cayera al suelo por otro lado kakashi tenía algunas complicaciones con kakuzu que éste tenía una extraña transformación donde que por todo su cuerpo tenía hilos kakuzu quien tenía dos máscaras al lado de su rostro lanzó dos técnicas de fuego y rayo kakashi junto a ino y shouji ya estaban esperando que el ataque le diera de lleno hasta que oyeron una voz kamehameha se escuchó un fuerte grito para ver cómo un ataque chocaba con las dos técnicas de elemento fuego y rayo se pulverizaban dando el kamehameha de lleno en kakuzu que no salía de la sorpresa estrellándolo contra un árbol de atrás kakashi y los que lo acompañaban voltearon para ver quién lo salvó de una muerte segura para sorpresa de éstos vieron a naruto con sus dos manos juntas estiradas al frente dando a entender que él fue quien lanzó el ataque al lado de éste se encontraba tanto como naruko y kusina que también vieron el ataque de naruto y se sorprendieron ya que jamás había utilizado ese ataque antes están bien decía naruto acercándose el equipo 10 junto a sus acompañantes si con las justas decía ino recuperándose gracias al cielo y no hubieran llegado estuviéramos acabados decía kakashi exhausto por otro lado kakuzu se estaba recomponiendo del ataque que le lanzaron ya estando de pie escuchó un sonido algo extraño fijo su vista al frente viendo a naruto éste se sorprendió ya que el mismo chico que arruinó su antigua base está enfrente de él vaya el chico que arruinó nuestra antigua base digo has venido a morir decía kakuzu serio jeje si que eres gracioso ya que el pequeño ataque que te lance hace unos momentos te dejo en pésimas condiciones decía naruto con una sonrisa y que me dices comencemos decía naruto emocionado por una buena pelea eso lo veremos mocoso decía kakuzu para pasar a su última forma donde sufrió una nueva transformación vaya no sólo cambios sino también su poder esto será entretenido decía naruto para ponerse en pose de pelea por otra parte cerca de país de las olas un portal se abrió de ahí saliendo algo a máxima velocidad estrellándose cerca al pueblo la gente del pueblo se acercó a ver que había pasado para sorpresa de ellos se encontraron a una chica rubia inconsciente rápidamente se la llevaron a un lugar donde la atendieran para curar sus heridas momento después la chica iba despertándose lentamente ya que ésta sentía que estaba acostada en algo suave cuando despertó totalmente había notado que estaba en una habitación y su cuerpo totalmente vendado en donde estoy decía la chica confundida en eso entra una enfermera dándose cuenta que su paciente ya había despertado me alegra que haya despertado señorita dígame cómo se encuentra decía la enfermera a la rubia me siento algo confundida ya que no sé dónde estoy y también algo cansada decía la chica rubia tranquila sólo necesitas descansar ya que te encontraron algo lastimada y dígame cómo se llama jejeje está bien mi nombre es yellow dijo la antes conocida como yellow y dígame enfermera como llegue aquí decía algo curiosa yellow bueno algunas personas cercanas vieron lo acontecido y dijeron que había salido en un portal o brecha o algo así dijo la enfermera la rubia abrió los ojos en asombro ya que no lo podía creer me encuentro en otra dimensión o algo parecido se decía para sí misma vaya mocosa se ve que no estás en tu hogar se oyó una voz entraña dentro de yellow esta apareció en su espacio mental donde atrás de ésta apareció una criatura gigante con varias colas esta se dio vuelta viendo la sombra de la criatura que huyubi dijo la peli rubia viendo a la imponente bestia delante de ella jeje soltó una leve risa a la bestia la chica lo me daba serio este solo dio un suspiro veo que quieres respuestas de que realmente pasó no es así decía la bestia así es que fue lo que pasó realmente decía yellow lo único que te diré que gracias al poder que se desato abrió una brecha dimensional y caíste en ésta lo único que pude ver fue un resplandor de color dorado y creo que es de tu pequeño amor decía con burla la chica se sonrojo por el comentario de la bestia pero luego se puso triste sabes que el mocoso se valdrá por su mismo y no te culpes por dejar a tu hijo creo que entre hemos se encontrarán jeje espero que estén bien decía está preocupada tranquila hallaremos la forma de salir de esta dimensión dijo la bestia dime una cosa te puedes comunicar con tu otra mitad decía esta esperanzada la bestia sola la miro bueno ya que lo preguntas ya que tengo una buena y mala nótica decía la bestia cuáles son buena la buena es que te podrás comunicarte con tu hijo por límite de tiempo ya que dejaste un poco de tu poder con él y en el caso del chico emo déjame decirte que no me podré comunicar con el debido al sello que le pusiste así que se tiene que debilitar un poco para poder comunicarme con mi otra mitad decía la bestia la rubia está algo alegre que al menos se podría comunicar su hijo espero que nadie pase decía está tranquila todo saldré bien decía la bestia tranquilizando a su contenedor en otro mundo mejor dicho en otra dimensión se podría ver a un chico azabache con traje completamente de oscuridad y una extraña marca en la frente viendo al frente a una criatura enorme que era causa de sus pesadillas y sus tormentos vaya cuánto tiempo sin vernos lástima que hoy será tu último día eternatus dijo el chico donde la criatura rugió con fuerza sacando a volar todo que esté en su camino capítulo 6 y ello y kurumi queen continuemos donde lo quedamos con nuestro prota este estaba jugando con el akatsuki que éste se estaba frustrando de no darle ningún golpe al saiyajin deja de moverte maldito grito kakuzu algo molesto pero éste se percató que la hinchuriki del kyuri está haciendo un ataque ya que podía escuchar el ruido de varias cuchillas y un viento fuerte se hacía presente que es eso no puedo dejar que me golpe se dijo kakuzu para sí mismo así que piensas escapar de la técnica de naruco chan déjame decirte que éste no se va a poder dijo naruto atrás de kakuzu que no lo vio venir y recibió un fuerte golpe que lo mandó hacia el aire y éste apareció encima dándole un golpe de maso estrellándolo contra el suelo con brusquedad no creo que algo así te mataría sal a pelear decía naruto kakuzu al oír eso se enojaría éste con esfuerzo le levantaría maldito me las pagarás grito kakuzu pero éste se fijó que la hinchuriki no estaba donde estaba hinchuriki se dijo kakuzu pero éste sintió un presencia detrás de éste pero era demasiado tarde antes de recibir una ataque te tengo grito naruco para impactarle el rasengan pero éste tenía forma de shuriken el rasen shuriken impactó en kakuzu que éste fue despedido hacia el aire donde el rasen shuriken explotó formando una cúpula de aire cuidado con la onda expansiva decía kusina cubriéndose pasaron algunos minutos donde el polvo se iba desvaneciendo mostrando el cuerpo fallecido de kakuzu cuando todos recuperaron la visión se asombraron por el poder de la nueva técnica de naruco ya que el rasen shuriken había dejado un cráter y en el centro el cuerpo de kakuzu muerto naruto que había aterrizado enfrente de todos y se acercó a naruco que estaba tirada en el suelo lo hiciste bien decía el saiyajin al auzumaki que sólo le sonrió y cayó dormida por el desgaste de energía que le pasó decía ino al ver a la rubia dormida eso debe al nuevo jutsu de naruco creo que requiere de bastante chakra más el elemento de viento para que una técnica así se pueda ejecutar decía kakashi cubriéndose su ojo sharingan así es kakashi así creo que necesita más control de chakra para que pueda usar el jutsu sin problemas decía naruto naruto cargo a naruco haciendo que ésta se acomodara en los brazos del saiyajin con una sonrisa kusina se acercó a naruto tocándolo bueno tómense de las manos rápido decía kusina los demás no sabían qué iban a hacer y se tomaron de las manos y kusina dando la orden a naruto haciendo a sentir a éste y desaparecieron por otro lado vemos a shikamaru que había enterrado la cabeza de idan donde éste maldecía al nara que éste no le importó viendo cómo caía la tierra en el akashki enterrándolo por completo shikamaru se quedaba viendo dónde entró vivo o semi vivo al asesino de su sensei hasta que oyó un zumbido viendo a su equipo junto a éste se encontraba kusina naruto y viendo a naruco que estaba en brazos de éste acabaron con el otro sujeto decía shikamaru algo curioso haciendo asentir a su equipo así es shika naruco la derrotó con un jutsu nuevo decía ino a su compañero de equipo shikamaru dio un suspiro rubia problemática decía el nara haciendo reír al resto ven ya vamos a la aldea para dar el informe a la okage decía kakashi cansando sin decirlo dos veces el nara se acercó a su compañero del clan akimichi sujetándolo asintiendo que estaba preparado naruto sin más se teletransportó hacia la aldea por otro lado país de las olas se ve a una rubia de ojos dorados caminado por el pueblo con una sonrisa viendo a la gente alegre los niños que jugaban alegremente vaya la gente de este lugar es muy alegre decía la rubia con una sonrisa a lo lejos se ven a dos chicas que miraban a la rubia es ella decía la primera chica esta tenía pelo negro y una parte se su pelo le cubría el ojo izquierdo si es ella sin duda como sabías que estaba aquí decía la otra chica esta tenía el pelo blanco en una cola de caballo y también un poco de su cabello le cubría el ojo izquierdo pues fácil tonta recuerda que ella misma y papá nos contó así que hay que hacer que vuelva con papá sabes muy bien qué es lo que ocurrirá en este tiempo decía la chica peli negra bien hay que seguir la hermana dijo la peli blanca haciendo asentir a la otra que comenzaron a seguir a la rubia mientras tanto con yellow la rubia iba caminada tranquilamente hasta que mocosa te están siguiendo resonaba la voz del bijú dentro la rubia a qué te refieres que me están siguiendo decía yellow confundido puedo sentir a dos presencias que te están siguiendo pero no no toma las intenciones pero ten cuidado que sus energías son muy altas decía el bijú bueno hay que averiguar qué quieren dijo la rubia desapareciendo al rato llegando dos chicas maldición se escapó dijo la peli blanca cállate y siente su presencia dijo la peli negra ambas comenzaron a sentir la presencia ambas abrieron los al sentir una presencia detrás ellas y rápidamente voltearon y vieron a la una rubia que las miraba sería y cruzada los brazos ustedes dos porque me seguían decía yellow sería este bueno verás no sé cómo decirlo decía la peli negra con una sonrisa en serio eso no más tienes en la cabeza decía la peli blanca enojada no sé de qué te quejas sólo venimos a decirle lo que pasará y que regrese donde pertenece y listo decía la peli negra con simpleza a yellow le caía una gota por la discusión de ambas hermanas bueno dígame cuáles son sus nombres decía la rubia curiosa uy se nos olvidó presentarnos decía la peli blanca avergonzada sin duda eres una tonta bueno mi nombre es kurumi decía la peli negra y el mío que queen decía la peli blanca un gusto soy yellow pero porque me seguían decía esta curiosa bueno esto será largo y algo complicado así que vamos a un sitio más cómodo decía queen bueno está bien vamos decía la rubia siguiendo a las hermanas oye mocosa hablo el bijú dentro de yellow que ésta se extra no dime qué sucede hablo la rubia siento las energías de esas dos y son algo similares al del mocoso emo decía el bijú haciendo abrir los ojos de la rubia a qué te refieres con eso decía la rubia algo sorprendida por la declaración del bijú bueno lo única que te digo que tengas cuidado y sácale la mayor información posible ya que esas dos ya te deben conocer de hace tiempo lo que noto decía el bijú bueno está bien primero las escucharé y luego le sacaré algunas preguntas decía yellow para cortar su enlace mental en konoha se ven a nuestros protagonistas que habían llegado a la oficina del okage y como les fue decía tsuna de nos fue bien okage sama los dos akashiki fueron asesinados decía kusina en tono de profesionalismo bien eso es una buena noticia decía tsuna de con una sonrisa y dime tsuna de eso es todo decía naruto aburrido por ahora no ya que ustedes harán las misiones que tiene que ver con akashiki decía tsuna de sería eso sorprendió a los presentes vaya eso es genial decía naruco feliz no te emociones mucho naruco recuerda que ellos también van tras de ti decía naruto serio haciendo deprimir a la rubia uzumaki no es justo decía naruco con un puchero bueno ya se pueden retirar decía tsuna de despidiendo a sus ninjas en las calles de konoha se ven caminando al saiyajin junto a éste se encontraban las uzumakis y que haremos decía naruco curiosa yo iré a comer tengo muchísima hambre si vamos a donde ichiraku decía naruco feliz si bueno iré a vamos decía kusina feliz ok ok vamos ya que me muero de hambre decía naruto tocándose el estómago por otro lado en el país de las olas vemos a yellow sentada enfrente de ésta estaban dos desconocidas para ella que no sabía nada a ver déjame entenderme estás diciendo que ustedes vienen del futuro pero de mi mundo decía yellow sin poder creerlo así es ya que dentro de unos años ya ocurrir algo muy malo no sólo las regiones están en peligro sino todo el planeta decía queen lo que iba a ocurrir pero qué fue lo que ocurrió para que este desastre vaya a suceder decía yellow preocupada si bueno nuestro padre estaba luchando pero debido a un sello que tenía libero como una parte de sus emociones gracias a eso sus emociones estaban en un revuelto hasta el punto de perder sus emociones y se volvió completamente loco gracias al perder sus emociones tuvo una extraña transformación decía kurumi sería y la clave para detener esa locura es mi padre tienes que recuperar sus emociones creo que se encuentra en un lugar llamado purgatorio eso no más tienes que saber decía queen sería y como puedo volver decía yellow algo desesperada encuentra a alguien en la aldea de la hoja creo que hay alguien que te podría ayudar en eso decía kurumi de pronto tanto la peli negra y la peli blanca comenzaron a brillar pero qué pasa decía yellow preocupada no te preocupes sólo que se nos terminó el tiempo de estar en esta dimensión pero recuerda lo que estamos hablando y buena suerte decía queen desapareciendo junto a kurumi la rubia se quedó con un pensamiento en mente volver para evitar todo lo que vaya a pasar pero se quedó con esa frase con sellar sus emociones la única persona que se le venía a la mente era él pero tampoco iba a sacar su posición es tan rápido lo importante era ir a esta tal aldea donde se encuentra la persona que la podría ayudar sin nada más se retiró de ahí capítulo 7 la chica de otra dimensión y problemas se avecinan vemos a yellow que caminaba por los bosques ya que se estaba dirigiendo a la aldea que les dijo esas dos chicas ya que ésta ya quería salir de esta dimensión maldiciones a aldea está muy lejos decía la rubia enojándose cómicamente cierta criatura dentro de éstas le caía una gota de dor ya que apenas salieron del país de las olas y se estaba quejándose debes de estar quejando te deberías ir más rápido para que puedas llegar dijo la bestia de yellow en su interior o si es cierto gracias por el dato dijo yellow con una sonrisa haciendo caer una gota más grande en la criatura yellow fue cubierta por un manto de color blanco mostrando una transformación que tenía sin perder tiempo ésta fue a una gran velocidad para llegar a la aldea de la hoja más rápido mientras en konoha vemos a la gonda y me tsuna de senju haciendo sus tareas como okage ésta que siente una presencia en la ventana y esboza una sonrisa ya era hora que llegaras pervertido dijo tsuna de para ver entrar por la ventana a un sujeto con larga cabellera blanca con rayas rojas debajo de sus ojos y tenía una banda con el kanji que decía aceite dando a conocer que era el sanín de los sapos jiraya hola tsuna de cuánto tiempo decía el sanín peli blanco jaya te creía muerto decía tsuna de con burla jiraya soltó una leve risa por el comentario y dime tsuna de es cierto que pusina está viva decía jiraya ahora serio si está viva ahora está con su hija decía tsuna de pero como es que sigue viva si estaba muerta decía el sanín incrédulo es tu problema si creerme o no pero vas a entrenar a la mocosa decía tsuna de sería así es vengo por la gaki y también por el tema de akazuki decía jiraya ok dame todos los detalles mientras que llamó a kusina y a su hija decía tsuna de para acto siguiente llamar a unambu que fue rápidamente en búsquedas de las uzumakis con las susodichas estas estaban en el puesto de ramen junto al saiyajin que este comía como siempre vaya nunca me cansaré de comer esto decía naruto tocándose la barriga si tienes razón narukun el ramen es la comida de los dioses decía naruko feliz vaya si que han estado muy ocupado verdad naruko decía una chica castaña llamada ayame claro ayame las misiones han estado más difíciles últimamente pero gracias a narukun nos ha ayudado bastante decía la rubia feliz y eso que puedo destruir un universo por completo decía naruto para sí mismo con una gota en la cabeza y dime naruto que harás en este momento decía naruko no lo sé naruko es que durante los días no habrá misiones así que estaremos de descanso para la siguiente misión dijo naruto aburrido jejeje si tienes razón pero tienen que entender que no sólo la aldea corre peligro de esa organización que van detrás de los bijus eso da a entender que las demás aldeas también lo estén decía kusina terminando de comer su ramen si tienes razón bueno hay que ir a casa decía naruko para irse del puesto de ramen momento después tanto el saiyajin y las uzumakis iban caminando hasta que naruto se paró a la mitad de la calle qué pasa naruto decía kusina algo preocupada por la mirada del saiyajin que era algo sería no se preocupen ir a un sitio vuelvo luego decía naruto para desaparecer del sitio pero qué le pasa dijo naruko confundida no se será mejor irnos a casa ya que quiero ir a dormir un poco decía kusina para pasar a retirarse junto a su hija mientras con naruto este estaba a las afueras de la aldea y se estaba dirigiendo hacia una presencia muy fuerte que podría acabar con los habitantes de este planeta este apresuró su vuelo para llegar más rápido mientras con yellow esta se encontraba corriendo a una máxima velocidad y le faltaba poco para llegar a la aldea hasta que esta por instinto paró en seco y retrocedió un poco hasta que algo cayó del cielo estrellándose contra el suelo levantándose una gran cortina de uno pero qué rayos decía yellow desactivando el manto blanco que tenía cuando se despejó el polvo se dejó ver a un chico alto con cabellera azabache que desafiaba la gravera quién eres tú dijo yellow poniéndose en guardia así que tú eras la que despedía este poder dime a que has venido al país del fuego y estando cerca de la aldea decía el azabache serio bueno voy hacia la aldea a buscar a alguien que puede ayudarme en mi problema y eso no más diré ya que no te incumbe decía yellow afilando la mirada naruto se quedaba mirando y analizando a la chica en frente de él vaya esta chica tiene algo dentro muy poderoso parece que es igual a naruko pero este es más fuerte que el que tiene ella se dijo naruto en su mente bueno por lo que veo no tienes malas intenciones por lo tanto déjame acompañarte hacia la aldea dijo naruto con una sonrisa yellow lo aceptó y siguió al azabache pero sin bajar la guardia naruto se dio cuenta de eso pero no dijo nada y siguió caminando hacia la aldea que no estaba muy lejos en llegar pasaron algunos minutos tanto en azabache junto a la rubia están en la entrada de la aldea pero vieron con una gota en la cabeza a los que vigilaban estaban dormidos porque no me sorprende se dijo naruto pero que gente para más extraña decía yellow con cara cómica pero estos siguieron caminando por el camino iban en un silencio muy incómodo hasta que naruto decidió hablar y dime cómo te llamar dijo naruto para armar una conversación es de muy mal gustos pedirle el nombre a uno antes de haberse presentado dijo la chica sería bueno este perdón jejeje reía nerviosamente el azabache bueno mi nombre es son naruto un gusto dijo naruto presentándose el gusto es mío mi nombre es yellow un gusto dijo la chica con respeto vaya que raro nombre pero no importa y dime yellow dijiste que querías ver a alguien en la aldea para tu problema pero qué clase de problema tienes dijo naruto queriendo ayudar a la chica bueno es algo complicado ya que me tomarías como loca decía yellow no un tanto segura no para nada ya he escuchado cosas más asombrosas sabes decía naruto tranquilo bueno yo no soy de este lugar o mejor dicho no pertenezco a este mundo decía yellow algo cabizbaja a qué te refieres que no vienes de este mundo decía naruto algo curioso bueno vengo de otra dimensión por así decirlo y no puedo volver a casa decía la rubia a punto de soltar lágrimas oye tranquila y aparte que te hizo venir hasta aquí realmente dijo naruto ya que en la aldea no hay ningún conocimiento sobre viajes hacia otras dimensiones bueno hace poco conocía dos chicas creo que son hermanas ya que se parecían ellas me dijeron que aquí había alguien que podría ayudarme a volver a mi hogar decía yellow triste en serio dos desconocidas te dijeron que alguien de aquí te ayudaría dijo naruto incrédulo no sólo eso ya que ellas dos vienen de mi mundo y son del futuro algo así dijo yellow algo confundida ya que ni ella se entendió del futuro de seguro algo malo irá a ocurrir dijo naruto haciendo a sentir a la rubia si mi suposición es correcta a ellas me llegaron a conocer ya que soy el único del este planeta que sabe cómo viajar entre dimensiones cerca mejor ayudarla se dijo naruto para sí mismo y dime yellow como era tu mundo decía naruto bueno será una larga historia decía yellow está bien me contarás por el camino y aparte creo que te puedo ayudar en tu problema decía naruto a la rubia que ésta se esperanzó de volver está bien prepárate para una larga historia decía la rubia con una sonrisa naruto estaba interesado por lo que iba a contar la rubia pero no se esperaba por lo que iba a contar cambio de escena en otra dimensión vemos en un pequeño pueblo pero más específico en una casa de pequeña hasta que se oyó un fuerte grito reee satoshi lisa ha grito una mujer pelirosa muy enojada viendo a tres jóvenes que temblaban de miedo aria ya cálmate decía un hombre alto con una buena musculatura y su cabello era algo alborotado no los defiendas cariño decía la mujer enojada aria después resuelven el problema de los niños ya que tenemos visitas dijo el hombre serio cuando los dos adultos miraron afuera de su casa estaban varias criaturas conocidas para ambos adultos y decidieron salir de su hogar buen día elegido decía el que era el líder de ahí vea el grano arceus dijo el hombre hacia la criatura tenemos un gran problema y es mucho peor dijo el antes conocido como arceus eso preocupó a los dos adultos que no sabían que pasaba capítulo 8 las dos dimensiones en camino en conoa vemos que era un hermoso día pero nos centramos en nuestro protagonista el día de ayer nuestro prota se la pasó todo el día conversando con la chica de otra dimensión cosa que no les gustó a ciertas chicas que querían masacrar a la rubia pero ahora nos encontramos en una situación tensa para el saiyajin dios ya que estaba rodeado por cuatro mujeres que miraban al saiyajin que más que dijera la verdad si no moría naruto estaba sudando ya que recordaba las palizas de su madre que no eran muy bonitas de recordar a ver naruto te pregunte quién era esa chica que andabas ayer decía satsuki sería digna de una uchiha más te vale decir la verdad naruto kun sino no verás la luz del día decía naruko que tenía algunos rasgos del kiubi bubu bueno verán es que muy delicado el asunto decía naruto nervioso como que tan delicado es el asunto decía kusina algo molesta cosa que ella no entendía pero naruto se puso serio cosa que llamó la atención de las chicas presentes es muy serio la cosa ya que la chica que vino ayer no es de por aquí mejor dicho no pertenece a este mundo dijo naruto cosa que sorprendió a las presentes como que otra dimensión dijo me coto algo confundida son personas que son de otro mundo muy distinto parecidos a este no es así dijo kusina cosa que hizo asentir a naruto pero cuál es el problema de que esa chica es de otra dimensión dijo naruko buenos y una persona viene de otra dimensión es muy peligroso ya que la estabilidad de ambos mundos podría estar en desequilibrio dijo naruto su hipótesis y como sabes tanto de ello decía mi coto sería hacia naruto cosa que puso tenso al mencionado bueno porque yo sé estas cosas es que ustedes no me conocen del todo y es un secreto que algún día se los diré quien realmente soy dijo naruto con un toque de misterio que dejó caer una gota en las cuatro mujeres bueno dejando eso de lado el problema es esa chica de otro mundo lo que causas podría ocasionar dijo kusina algo sería pues fácil tanto esta dimensión como la de ella o cercanas podrían colapsar y podrían traer más gente de su mundo aquí dijo naruto sin preocupación cosa que puso pálidas a las presentes y porque lo dices como si no te importara gritaron las chicas golpeando al saiyan ay ya cálmense ya que no hay nada que hacer decía naruto calmado porque lo dices dijo satsuki sería bueno es que es algo complicado decía naruto nervioso dilo de una santa vez decía satsuki enojada preparada para golpearlo nuevamente está bien recuerdan que les dije que las dimensiones esta y la de ella podrían colapsar dijo naruto haciendo a sentir a las presentes bueno mi hipótesis no fue tan descabellada después de todo dijo naruto a qué te refieres dijo kusina bueno es que siento las energías de las personas que bien hay pero eso no es lo preocupante dijo naruto llamando la atención de las féminas naruto dio un suspiro no sólo la dimensión de yellow se acerca sino también otra similar a esta también dijo naruto con simpleza ganándose otro golpe de las cuatro mujeres presentes por otro lado yellow estaba caminando por la aldea hasta que fue jalada a su espacio mental y ahora qué quieres que ujubi decía la rubia sería el gran biju sólo abrió un ojo mirando a la chica delante de él puedes que no te hayas dado cuenta pero siento la presencia de mi otra mitad aunque sea leve creo que se está acercando dijo el biju asombrando a yellow eso quiere decir que él decía la rubia con esperanza no te alegres demasiado en ningún momento dije que el mocoso emo pueda llegar aquí lo que quiero decir que nuestro mundo o dimensión se está juntando con esta dijo el gran biju dentro de la rubia que debes de estar bromeando grito yellow en shop di lo que quieras gracias a lo que está pasando es por ti ya que tú estás aquí en este mundo dijo el biju a la rubia su hipótesis pero dime una cosa dijo yellow a la bestia que este alza una ceja que sucede si mi dimensión está que se acerca es posible que pueda volver y prevenir el choque de ambas dimensiones dijo la rubia probablemente ya que se está que se acerca puedes tener más probabilidades de volver dijo el biju alegrando a la rubia pero no te emociones ya que tienes que pedirle que te ayude a ese chico de ayer siento que él te puede ayudar dijo el biju si pero siento en el familiaridad creo que se me hace conocido dijo yellow ya es lo mismo que yo estaba pensando dijo el biju con una sonrisa más tarde se ve a nuestro protagonista caminando por las calles de la aldea pero este se estaba quejando por la paliza que le dio las chicas hay eso si dolió dijo naruto quejándose me pregunto de qué rayos están hechas las mujeres aunque mamá pega más fuerte aunque estos siguen doliendo decía naruto me pregunto dónde está yellow quiero decirle lo que está pasando pero tengo que avisarle a maría de esto y hablar con mamá para ver qué puedo hacer decía naruto para desaparecer del lugar mientras tanto en el planeta del dios de la destrucción del universo 7 del multiverso 2 vemos a cierta ángel que caminaba por el planeta pero ésta estaba algo inquieta ésta que sintió una presencia aparecer delante de ella naruto había utilizado la teletransportación de su padre para alegar al planeta del dios destructor maría al ver quién era no pudo resistirse más y se abalanzó contra naruto tumbándolo al suelo y dándole muchos besos por toda la cara poniendo rojo al saiyajin ya que no era la primera vez de que lo besaban así ya que satsuki y naruko lo hacían seguido ya para maría chan me estás ahogando decía naruto un tanto azul la ángel se dio cuenta de ello y se separó rápidamente del saiyajin perdón naruto pero te extrañe demasiado no sabes que sola estado decía maría de manera dramática sacando de una gota al saiyajin ya tranquila antes perdón por no venirte a visitar decía naruto algo triste cosa que notó la ángel no te preocupes naru pero a qué se debe tu visita decía la ángel curiosa esto puso serio a naruto cosa que notó la ángel de inmediato que sucede naru algo malo pasa decía maría preocupada bueno hace poco conocía a una chica que venía de otra dimensión dijo naruto para sorpresa de maría otra dimensión acaso quieres que la devuelva a dónde viene no es así dijo la ángel pero notó que la cara del saiyajin no cambia para nada bueno por el momento eso es algo que debo de hacer ya que hay que enviarla a su dimensión ya que si no te percataste hay presencias que aparecen y desaparecen pero lo que me inquieta es que puedo sentir una presencia similar a la de mi padre pero este es mucho más fuerte no sé si es bueno o malo eso es lo que me preocupa demasiado maría está sorprendida ya que también se había percatado de ello sí sí me he percatado de ello pero no sabía que era tan grave pues ya lo sabes primero lo primero sé que se acercan dos dimensiones similares una de las dos tiene que pertenecer a yellow decía naruto quien es yellow decía maría es la chica de otra dimensión que te dije por eso quiero que investigues las dos dimensiones a cual pertenece y saca algo de información de ambas dijo naruto serio haciendo a sentir a la ángel cambio de escena en unas de las dos dimensiones en un pequeño pueblo pero nos centraremos en una casa de dos pisos pero dentro de la casa se veía a cuatro personas dos estaban paradas y dos estaban sentadas y dime que tienes en mente abuelo decía un chico azabache alborotado la verdad no lo sé es que ni siquiera antes había pasado esto dijo el otro sujeto de que estás hablando kakaroto dijo otro sujeto grumiendo pues es la verdad vegeta no sé de qué está pasando está bien que sea el reemplazo de rising can no exactamente qué está ocurriendo y tu mocosa tienes algo en mente ya que para algo sacaste la inteligencia de mi esposa dijo el anteconocido vegeta cállate abuelo yo que voy a saber sobre un choque de dos o tres dimensiones grito una chica peli rosada ya haría cálmate no sabemos cómo está la situación dijo el chico azabache serio creo que tengo un plan dijo el sujeto peli palmera qué plan señor goku dijo la chica conocida como aria pues que uno de ustedes tienen que ir a una de las dos dimensiones dijo el antes conocido como goku la pareja de peli negro y peli rosa se quedaron mirado entre sí ya que la pregunta les había llegado de sorpresa se quedaron pensando hasta que tomaron su decisión aceptamos dijeron los chicos estando determinados y emocionados ya que hace tiempo no tenían una aventura pero antes de irnos ustedes tienen que cuidar de nuestros hijos en nuestra ausencia quedó claro decía la peli rosa con una aura de muerte alrededor haciendo tragar duro a los dos adultos está bien los cuidaremos decía goku con una sonrisa hmp está bien alisten lo necesario de acuerdo dijo vegeta a la pareja que sólo asintieron con la cabeza bueno hay que irnos gritó el chico azabache alegre por una nueva aventura para después retirarse junto a su esposa oye kakaroto te diste cuenta dijo vegeta serio si vegeta me percate de ello dijo goku con serenidad que harás cuando tu mocoso se dé cuenta que se encuentre con su otro yo decía vegeta algo curioso no lo sé por lo que veo que ambos as tienen historias diferentes y diferentes sucesos decía goku su hipótesis puede ser ya que me estoy dando una idea de cómo es podría ser casi similar al futuro de trunks dijo vegeta algo parecido aparte ello nos acercamos a otra dimensión la cual me intriga bastante dijo goku serio a qué te refieres dijo vegeta intranquilo vamos a ir al multiverso 2 a investigar dijo goku para sorpresa de vegeta que no sabía nada de información de los demás multiversos capítulo 9 yellow regresa a su dimensión y un sorprendente encuentro vemos a nuestro protagonista que aún seguía en el planeta del dios o diosa destructora este estaba hablando con la ángel maría que podrían hacer sobre las colisiones de las dimensiones dime maría le enviaste el mensaje a mi madre dijo naruto serio así es no demora en venir dijo la ángel con seriedad está bien por mientras aquí que ver cómo van las dos dimensiones que se acercan diría naruto para traer su cetro para poder observar las dimensiones está bien naruto kun que harás cuando llegue su madre decía maría algo curiosa por lo que tenía en mente el azabache naruto sabía lo que pensaba la ángel así que sólo sonrió je pronto lo sabrás maría no hay apuro ya que la paciencia es una virtud diría naruto con una sonrisa burlona que hizo sacar un puchero en la ángel que no se quedó contenta con esa respuesta que malo eres decía la ángel de forma dramática ya va si no fue para tanto decía naruto con una gota en la cabeza como sea pero antes pregunto por qué en unas de las dimensiones se siente el ki de mi padre decía naruto serio naruto kun recuerda que es otra dimensión así que puede ver contrapartes de él decía la ángel al saiyajin que sólo la miro de reojo para luego mirar nuevamente al frente puede ser cierto aunque se me hará difícil ver a otro decía naruto jeje ya me imagino tu cara dijo la ángel tapándose la boca a naruto le salió una vena en la frente pero se calmó al sentir una presencia conocida que lo hizo sonreír vaya mi kochinsama llegó decía la ángel algo sorprendida si eso fue rápido dijo naruto para ver cómo un portal aparecía donde de ésta salía una mujer de un buen cuerpo y ésta tenía la piel azul bien hijo estoy aquí para que me llamaste con tanta urgencia decía mi kochins sería mirando a su hijo naruto sólo miró a su madre serio también este sacó su báculo y proyecto lo que estaba pasando los ojos de mi kochins se abrieron en asombro y preocupación por lo que veía desde cuando esto está pasando decía mi kochins preocupada ya que esto podía afectar el universo y a las realidades mi kochins agarró el báculo de naruto y comenzó a investigar lo que sucedía ya veo decía mi kochins al ver las dos dimensiones que eran algo igual pero con distinto historia que sucede madre decía naruto al ver a su madre sorprendida bueno las dos dimensiones son idénticas pero con la diferencia que una dimensión es del universo 18 pero de este multiverso y la otra es del universo 7 pero del multiverso una decía mi kochins sería naruto se impresionó por lo dicho de su madre como que hay uno en el universo de papá dijo naruto asombrado mi kochins miró a su hijo y sabía que lo había dejado asombrado así es naruto pero recuerda que son dimensiones así que puede que tenga algún parentesco pero con diferencias dijo mi kochins a su hijo entiendo pero no entiendo por qué se están acercando ya que el planeta de naruco no tiene ningún parentesco dijo naruto confundido bueno creo que se deba a los vijus dijo maría metiéndose a la conversación pero que tiene que ver esas bestias dijo naruto confundido dime has notado algo en esa title o decía maría al saiyajin que sólo se quedó pensando bueno lo único que sentí en ella era una energía muy poderosa al igual en naruco creo que algo está sellado en ellas dijo naruto bueno naruto a eso se le llama hinchuriki son sujetos que llevan en su interior una de esas bestias llamadas vijus dijo maría ya sacando su hipótesis está diciendo que en su mundo también hay de esas bestias dijo naruto a un incrédulo se podría decir que si ya que el mundo de ella se está adjuntando con el nuestro por la similitud y la otra dimensión es igual al mundo de tu amiga por lo que veo esa dimensión no tiene a los vijus dijo maría pero ahora que hacemos dijo naruto serio ante el asunto mi kochins que estaba seria y atenta a la conversación se decidió por algo que tenía en mente naruto llamó mi kochins a su hijo que rápidamente volvió a ver a su madre que estaba seria naruto cuando vio la mirada seria de mi kochins sabía que algo en mente tenía esta si madre que tienes en mente decía naruto algo intranquilo ya que sabía que su madre se le ocurría ideas locas en la cabeza bueno irás a la dimensión de esa chica y la llevarás contigo dijo mi kochins dejando a naruto asombrado pero que dices sabes que no puedo viajar ya que no lo tengo permitido dijo naruto exaltado naruto kun tiene razón mi kochins sama él no puede ir ya que van contra las reglas solo los superiores como los reyes del todo o sacerdotes puede autorizar el viaje a otras dimensiones dijo maría dando esa información estás en lo cierto pero yo soy una de las autoridades y mi hermano es un sacerdote creo que no habrá ningún problema dijo mi kochins con una sonrisa naruto se dio una palmada en la cara porque se había olvidado ese detalle maría solo dio una risita por el comportamiento del saiyajin ya que sabía lo que le pasaba bueno está bien iré a esa dimensión dijo naruto para luego desaparecer en la teletransportación a dónde fue dijo mi kochins confundida creo que fue al planeta donde se está quedando actualmente y también está esa chica que viene de unas de las dimensiones pero también están esa maldita rubia uzumaki y esa uchiha dijo la ángel con claros celos mi kochins vio esta y solo esbozo una leve risa que hizo a la ángel se avergonzara por ser notar sus celos a la madre de su interés amoroso en el mundo shinobi se ve a naruko caminando muy feliz ya que se dirigía a su puesto de ramen favorito a probar su tan anhelada comida de los dioses esta no perdió tiempo y entró en el restaurante oye viejo te uchi grito naruko animada llamando la atención del dueño y su hija y de cierta personita que también está en el puesto de ramen vaya naruko chan vas a quererlo de siempre dijo ahí ya me con una sonrisa así es ahí ya me quiero un miso de puerco dijo naruko sentándose en el taburete está bien naruko espera que ya traigo tu pedido dijo te uchi entrando a su cocina vaya ya tenía tiempo de no comer mi ramen decía naruko feliz pero ésta se fijó en alguien que estaba en el lugar que también está comiendo ramen con una elegancia que podría elogiar cualquier dios era una chica rubia muy linda con ojos dorados que brillaban como el sol era casi de su tamaño naruko no podía dejar de mirar a la rubia que comía su ramen la rubia que había terminado su tazón de ramen se percató que está siendo vista cuando volteó la mirada y se fijó que era observada por una chica rubia igual que ella de ojos azul profundo y que llamaba la atención era sus tres marcas de bigotes en sus mejillas este hola dijo naruko nerviosa ya que no sabía cómo reaccionar y a la chica a su costado hola te puedo ayudar en algo dijo la chica con una sonrisa no nada no te preocupes decía naruko nerviosa mientras movía sus manos rápidamente esto hizo sacar una risa de la chica por el comportamiento de la rubia uzumaki eres divertida y dime cuál es tu nombre decía la otra rubia a la uzumaki bueno este mi nombre naruko naruko uzumaki se presentó la rubia yo soy yellow un gusto naruko dijo la conocida como yellow a la uzumaki que le sorprendió espera tú eres yellow dijo naruko sorprendida así es acaso me conoces dijo yellow confundida ya que nadie de este mundo la conocía no exactamente pero un amigo mío nos contó sobre ti la situación que estás pasando dijo naruko a yellow que se sorprendió acaso conoces a naruto ya que él es el único que sabía esto dijo yellow incrédula si así es lo conozco y déjame decirte que tendrás mi apoyo en que vuelvas a tu mundo decía naruko con una sonrisa cosa que hizo sacar una sonrisa también en yellow pasaron el rato conversando hasta ya que tenían que irse dime yellow porque no vienes a mi casa decía naruko con una sonrisa este no quisiera ser una molestia decía yellow apenada no para nada aparte podíamos esperar a naruto en mi casa decía naruko feliz está bien vamos dijo yellow feliz para seguir a la uzumaki que corría a su casa con nuestro prota este había aparecido en la oficina de tsuna de la cual había caído al suelo por el susto maldito mocoso que es lo que te pasa grito tsuna de enojada discúlpame tsuna de pero tengo prisa dijo naruto para desaparecer nuevamente este había aparecido frente al complejo uzumaki el cual entró ya llegué grito naruto entrando al complejo pero éste tuvo que saltar esquivando a un sujeto peli blanco que salió disparado hacia la salida pero qué carajos grito naruto al ver dónde cayó el albino pero se sintió un instinto asesino que le puso los pelos en punta de la cortina de humo que generó se veía una silueta negra que movía su pelo como si fueran las nueve colas del kiwi y se dejó ver a pusina en su modo habanero ven aquí maldito pervertido esta vez te mataré gruño pusina aún enojada pero se percató de la presencia de naruto que estaba blanco y temblaba demasiado naruto dijo la peli roja tranquilizándose un poco al ver al saiyajin totalmente paralizado minutos después vemos a todos adentro del complejo para asombro de naruto que se encontraba a yellow que lo saludo y éste le devolvió el saludo bien primero quién fue el sujeto salió volando dijo naruto algo curioso pusina se avergonzó y se puso nerviosa bueno naruto ese viejo que viste saliendo volando es uno de los tres anin legendarios dijo naruto suspirando pero fue divertido esta vez dijo yellow riendo y bueno naruto porque has venido dijo naruto curiosa bueno iba a ir por yellow pero ella está acá eso se me felicita las cosas dijo naruto miraron a la otra rubia de mí dices pero para qué dijo yellow confundida naruto sólo sonrió volverás a tu dimensión dijo naruto lo cual le generó un impacto en yellow ya que no podía creer lo que acaba de escuchar en en serio dijo yellow agarrando a naruto fuertemente si en serio que si tal si ya nos vamos dijo naruto al ver como la chica lloraba de felicidad bien naruto tú también vendrás conmigo al igual que satsuki dijo naruto que sorprendió a la uzumaki que eso quiere decir que voy a ir al mundo de yellow dijo naruto algo nerviosa que claro que no ya que no te lo permitirían dijo naruto y entonces para qué voy a ir al igual a la teme dijo naruto con un puchero te escuche dobe se doyó a una chica peli negra que entraba a la sala y tú qué haces aquí ya que esta no es tu casa ruño naruto hacia la recién llegada ya cálmense las dos naruco satsuki dijo naruto serio está bien dijo naruto algo molesta hmp dijo satsuki eso hizo sacar una gota en naruto mejor ya vámonos dijo naruto preparándose para teletransportarse naruto no perdió tiempo y se lanzó a abrazar al saiyajin cosa que satsuki también lo hizo yellow solo tocó la espalda kusina sean le podía decir a mikoto que nos fuimos a entrenar dijo naruto a la peli roja que sólo asintió está bien naruto cuídense dijo kusina para ver cómo desaparecían del lugar naruto y compañía aparecieron en el planeta del dios destructor para asombro de las presentes donde estamos dijo naruto asombrada por el lugar las demás estaban admirando el lugar veo que has llegado naruto dijo una voz de una mujer acompañando a otra las chicas miraron a los dos seres que están parados delante de ellas y ellas quienes son naruto dijo satsuki nerviosa ya que se podía sentir una presión que las ofocaba bueno la de traje azul es mi madre y la otra es una amiga dijo naruto asombrando a las chicas pero más a naruko y a satsuki que por fin conocían a la madre de su interés amoroso un gusto mi nombre es mikoshin es un placer de conocerlas dijo la sacerdotisa este un gusto de conocerla mikoshin san dijeron naruko y satsuki bueno dejemos eso de lado bueno madre está listo el portal dijo naruto serio si ya lo tengo preparado dijo mikoshin pero se había fijado en la otra acompañante con que tú eres la chica que viene de otra dimensión dijo mikoshin viendo a la rubia la cual se había tensado si así es esa soy yo respondió rápidamente yellow nerviosa sabes has causado un revuelo en las dimensiones dijo mikoshin sería la cual yellow agachó la mirada con algo de culpa oye mamá no debes culparla ya que cayó en este lugar por accidente eso es todo dijo naruto a su madre la cual sólo dio un suspiro ya que no quería discutir con su hijo está bien será mejor que se preparen ya que el viaje será algo complicado dijo mikoshin para crear el portal el cual se abrió bien estás lista yellow dijo naruto a la rubia la cual asintió bueno antes de irme maría podrías entrenar a naruko y a satsuki dijo naruto con una sonrisa la cual hizo sonrojar a la ángel está bien déjamelo a mí dijo maría con una sonrisa naruto no perdió el tiempo y entró al portal al igual que yellow también entró en el portal que al momento que cruzaron se había cerrado les deseo suerte dijo maría con una sonrisa si eso espero dijo mikoshin sería en el portal naruto y yellow estaban flotando ya que el viaje a otra dimensión iba a hacer largo hasta que sintieron dos presencias al costado el cual voltearon al ver a un sujeto con cabellera azabache junto a este estaba una chica de cabellera rosada muy hermosa naruto curso mirada con el otro sujeto quien eres dijo naruto eso debería decirlo yo quien eres dijo el otro sujeto también serio oye a su ki es como de un dios dijo la chica peli rosada si ya me percaté de ello dijo el antes conocido como ash así que pueden sentir el ki divino así que no puedo dejar pasarlo por alto dijo naruto pegar un fuerte grito pasando al super saiyajin con que con esas estamos e dijo ash pegando también un fuerte grito pasando a la misma fase asombrando a naruto el cual se lanzó al ataque igual ash también se lanzó chocando sus puños provocando una gran corriente de aire en el lugar esto provocó una inestabilidad en el portal final de temporada y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.